Resultado Pozo Millonario Sorteo 1078 correspondiente al día lunes 1 de abril de 2024. Los números ganadores son 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 17. La mascota ganadora es el delfín. El próximo sorteo será de 1 millón 250 mil dólares. Resultado Pozo Revancha Sorteo 65 correspondiente al día lunes 1 de abril de 2024. Los números ganadores son 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 23 y 24. La mascota ganadora es el Galápago. El próximo sorteo será de 470 mil dólares.